Tenemos un voluntario, sígame amigo, dame la mano Y vamos a ver que son 600 libras las que podemos tener en la parte de arriba de esta forma así Ahora otro voluntario, vamos a otro voluntario, vamos la chica que nos colabore Ahí va Natali también, caballero una mano para la dama por favor Y vamos a darnos cuenta, 600 libras, o sea que vamos a poder trabajar dos personas Vamos a tener las herramientas, vamos a tener todos los materiales para cualquier tipo de labor De pintura, labores de carpintería, banistería, todo lo que queramos hacer en nuestra casa de esta forma así De una manera rápida, fácil, práctica, de esta manera miramos la seguridad y la resistencia que tiene nuestra escalera de esta forma Bueno vamos a llevarla a la parte de abajo y vamos a ir a nuestra última posición Tiene la mano por favor a la niña para que se baje y aquí ayudamos a nuestro amigo para que se baje por este lado Sencillo, fácil y muy práctico Eliminemos las dos plataformas y vamos con una última posición Y vamos a darnos cuenta que en casa cuando necesitamos trabajar Preferimos utilizar las mesas, las sillas, los asientos para poder cambiar un bombillo o para poder colocar un cuadro Ahora vamos a deshacer completamente el ejercicio y vamos a obtener una escalera muy corta De esta forma así, mire que tan sencillo, listo para trabajar dentro de casa Como que fuera un banco de trabajo Puede ser un banco de trabajo Exacto, puede ser un banco de trabajo para utilizar nuestra sierra circular Pero uno compra escalera y estas cosas vienen adicionales Todo viene completico, viene un kit completo Normalmente este producto se consigue por otros métodos en los cuales tenemos que ordenar Tenemos que pagar gastos de envío y todo Aquí de una vez en sus manos La ensamblamos y usted verifica que esté todo el kit completo Y por supuesto de una vez para su casa Aquí como mesa de trabajo Estoy viendo por qué esta escalera es el artículo más buscado en la feria Y por qué tanta gente viene preguntando por escalera mágica Es un excelente, excelente producto para el hogar Esto es una inversión No es una, son ocho escaleras de una sola vez Fácil, fácil Es muy fácil de manipular Es muy sencilla de operar Nos ahorra tiempo y por supuesto nos ahorra gran cantidad de dinero Teniendo escaleras muy grandes, ocupando gran cantidad de espacio en el garaje Solo una, en el cajón de su carro Y solucionamos todos los problemas Excelente Raúl, muchísimas gracias por presentar este producto tan espectacular Que le trae ayuda, le trae colaboración, nos ahorra espacio Y nos ayuda a hacer las labores de la casa alrededor Muchas gracias Bueno señor, por aquí los esperamos Todo esto y mucho más aquí en la Feria Colombiana Para el hogar, para todos los gustos Para todos los hogares, para todas las necesidades Para todos los bolsillos Para todas las amplias gamas de utilidades Ahí está, de todo y para todos Aquí en la Expo Show Colombiano Que ya está en Tegucigalpa En el salón de Expo Ferias de El Info Muy bien, sigo por acá Vamos a ver con la preciosa Natalí Natalí, ¿cómo está usted? Muy bien Gusto en verla Bienvenida Igualmente, Charly A ver, este es un nuevo producto que nos va a encantar a las mujeres Es un nuevo método para depilar en seco Sin quemaduras, sin irritar De una forma muy fácil, muy práctica y muy efectiva Arranca el vello de raíz Cada depilado puede durar de 8 a 10 días Las plantillas son removibles, son relavables Vamos a ponerle una prueba bien difícil a este producto Vamos a trabajarlo con el vello de un hombre Don Marco Fidel, permítame un segundo Ya trabajamos el vello de hombre ¿Cómo se trabaja? Se hacen varios círculos repetidamente hacia un lado Luego hacemos hacia el otro lado De igual forma para arrancar el vello de raíz El depilado dura de 8 a 10 días Y al mismo tiempo va exfoliando la piel Como usted se da cuenta, la piel queda lisita, sin vello, exfoliada Viene este grande Para áreas grandes como las piernas, los brazos, el abdomen Y viene este pequeñito para áreas más pequeñas Como el del bigotito, las cejas La parte de los nudillos de las manos Y la promoción es muy buena Vienen 4 repuestos para la plantilla grande Y 4 del pequeño En esta presentación que ustedes están viendo ahí Un muy buen producto para nosotras las mujeres Que nos gusta estar siempre muy arregladas Y muy lindas todo el tiempo Vengan y pregunten por el pierna suave Se llama este producto Ahí está, así que ya saben Busquen a Natali Que está aquí con el depilador más moderno que existe Que no solamente quita el vello de raíz Sino que trae utilidades múltiples Para diferentes áreas del cuerpo Y sobre todo, exfolia la piel La limpia y deja por lo menos 10 a 15 días La piel libre de vellos En las áreas que tú más quieras Y todo esto aquí en la Expo Feria Colombiana Vamos a ver Seguimos buscando todavía más artículos Para ahorrar espacio Y para modernizar nuestros hogares Caballero, ¿cómo está usted? ¿Qué nos cuenta? Muy bien, hombre Bueno, vamos a mirar ¿Qué es el gancho multiuso? En vez de llegar a nuestro closet Y ubicar acá arriba Como siempre lo hemos hecho Ubicamos acá Entonces, al bajar un lado La ropa no se arruga No se arrastra No se maltrata Pero hemos recuperado Más del 60% de espacio En el armario, ropero o closet Voy a secar la ropa En tiempo lluvioso Puedo colgar la mojada Resiste peso No pela, no oxida Se puede dejar al sol y al agua A la hora de retirarlo Fácil de trasladar Directamente a la mesa de planchar Al armario, al ropero, al closet Cada ganchito de estos Tiene capacidad de 7 a 11 prendas Si lo voy, vamos de viaje También simplemente lo llevamos A la maleta Directamente al hotel Es algo práctico Es algo fenomenal Maravilloso, Char Y lo mejor Es las promociones especiales Que tenemos en el día de hoy Bueno, ahora mirando Todo lo que tiene que ver con esto Miremos el encendedor de impacto Un par de metales Que cuando se inyecta Chocan y nos dan la chispa Así vamos a trabajar Sin ningún peligro Con una ventaja Este se puede mojar Caer en el agua Se puede quedar en la llama Y no le va a pasar absolutamente nada Vuelves y abres Y simplemente vuelve y funciona ¿Y eso lo ha metido en agua también? Sí, se mete en el agua Él no se va a dañar Usted, no, ahí no Simplemente vuelves Y directamente vuelve Y trabaja perfectamente Es una maravilla Cómo no Ese es otro de los productos Que va a estar Durante toda la feria Es una maravilla Ahora, por último Vamos a mirar este producto Este producto Es un ahorrador de gas ¿Qué tiene? Se ubica La estufa está en alto Máximo gas Máxima temperatura Coloco el ahorrador Como este producto Es un material de ferroníquel Se pone al rojo vivo ¿Qué hace? Aumenta la temperatura Al tener el doble de temperatura Exacto Al tener más temperatura Yo puedo trabajar Con menos tiempo O simplemente bajarle Un 40% Al consumo de gas Al tener menos gas Teniéndolo en alto Vamos a ahorrar Un 40% Que esto representa Ganancias Utilidades En nuestro Diario Ogar Pero Si usas 40% menos De gas De la apertura De la válvula El chimbo de gas Dura muchísimo más tiempo Exacto Dura un 40% Más de tiempo Esa es la gran ventaja De utilizar estos productos Excelente Me encanta La feria colombiana Llegó a Tegucigalpa Ustedes ya han visto La cantidad La calidad Y la espectacularidad De la novedad Que les trae Toda la feria colombiana Claro Claro que si Tu marca de celulares Favorita Te trae a Tegucigalpa La feria colombiana Y no se olviden Que ustedes con su entrada Tienen varias opciones Número uno Reciben su chip De Claro Gratis Y una recarga Además El cupón Que les da en la entrada Lo llenan Lo depositan Aquí en el buzón Y al final de la feria El 10 de octubre Ahí estaremos Haciendo el sorteo De una espectacular Motocicleta De United Motors Ahí está Muchísimas gracias Cuente a la gente Que más puede recibir De Claro Aquí en la feria Expo Show colombiano Exactamente Como les estaba diciendo El premio Que están rifando Y cuando ustedes vienen Le van a entregar un boletito Con ese boletito Pasa por la área De Claro Y nosotros le estamos Regalando un chip Completamente gratis Solo nos da sus datos Y precisamente Ya va activo Y con saldo Exclusivamente Además que aquí Solamente aquí En la feria colombiana Claro tiene unos teléfonos Especiales Y exclusivos De unos precios Que solamente aquí De Claro Puedes encontrar En la feria colombiana Exclusivamente Y a todos los televidentes Que nos están mirando Pues los invitamos Para que vengan Y que vengan a disfrutar Todo lo que tenemos Aquí en la feria colombiana Excelente Gracias Y nos vemos aquí mismo En el centro del Infop En la feria colombiana Junto con las bellezas Verdad Y la inclusividad Que nos trae el Infop Gracias Y nos vemos ahí ¡Gracias!